¿Qué pensás cuando te mirás en un espejo? ¿Podés llegar a ver lo valioso o lo valiosa que sos? ¿Te sonreís al mirarte? ¿Te gusta lo que ves? No. ¿Por qué? Muchas veces me quejé de lo feo que tenía el pelo y no me gustaba verme en el espejo. A veces ni siquiera quería salir a la calle porque tenía mucho frizz o no tenía las ondas que a mí me gustaban o no estaba lo suficientemente liso o largo o corto o el color me había aburrido. Pero... ¿y si no lo tuviera? Me estaba enfocando en lo que no tenía y dejé de agradecer lo que sí tenía. Porque es más fácil, es más cómodo, es lo normal. Prefería quejarme de que no tenía el pelo que yo quería en vez de agradecer y disfrutarlo todos los días. Entendí que mi enfoque estaba en el lugar incorrecto. No es que mi pelo tenía algo de malo. Mis ojos no estaban felices con lo que veían por inseguridad y comparación. Me costaba decir, es mi pelo y yo lo uso como quiero. Hasta el día de hoy. Quiero usar mi pelo de la forma que me guste a mí sin tener miedo al que dirán. Quiero ser agradecida aún con los pequeños detalles de mi cuerpo porque entendí que hay gente que no puede disfrutar de esta bendición de tener pelo. Hay una frase que dice que uno valora algo cuando no lo tiene más, ¿verdad? Bueno, capaz esto me ayude a ser un poco más agradecida y poner más la mirada en el otro. Pero algún día volverá, algún día crecerá, algún día podré hacerme una colita nuevamente. Pero hasta que yo no decida dar este paso, otro alguien no va a poder soñar con lo mismo. ¿Te animarías a hacer feliz a alguien con mínimo 15 centímetros de tu pelo? Y uno puede decir, estamos todos de acuerdo que 15 centímetros es un montón, ¿no? Para mí no es mucho sabiendo que hay gente que no tiene ni un centímetro. Te animo a dejar de quejarte por lo que no tenés y empezar a agradecer un poco más por aquellos detalles de la vida que sí tenés. ¿Agradeciste hoy por tu cuerpo y todas las funciones que cumplen en el día sin que vos te des cuenta? Un corazón que lata, unos ojos que te permitan disfrutar de los colores y unas piernas que te permitan correr. ¿O preferís quejarte de que no tenés el abdomen plano, las piernas más flacas y el pelo perfecto? Hoy es el día para limpiar nuestra mente de prejuicios, inseguridades y miedos. Todos somos gallos así perfectos como somos. No dejes que las redes sociales o los comentarios de la gente te definan. Al final de cuentas, son solo eso, opiniones. Nosotros decidimos qué dejamos entrar a nuestra mente y qué voces escuchar. Yo decido qué look voy a tener hoy, porque al fin y al cabo es mi pelo y lo uso como quiero.